Comienzo el torneo de jales en la séptima categoría La cancha número 2 de Pasco están enfrentándose Daniel Díaz y José Barone Doble falta de días Le va apenas larga la devolución a Barone Daniel Díaz que viene de mantener Su servicio y ahora Barone Buscando hacer lo propio Buena derecha Angulada de Barone Al contra pierna lo agarró a Díaz Buenísimo, la devolución de Daniel Presionando Díaz, general error Doble falta de Barone Que se calienta 15.30 Vuelve Vamos a fallar Barone Error no esforzado que le da Doble oportunidad de quiebre a Díaz La suerte del lado de Barone esta vez 30.40 Buenísima la definición de Daniel Llegándole con muchísimo top Logra el quiebre del servicio Desde Pasco Informo a Ezequiel Sur Para el circuito tenis El que le da ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!